Mencionar de que León existen actividades, es una ciudad universitaria, es una ciudad que tiene mayor afluencia de actividades eclesiásticas, es una ciudad que también tiene mayor actividad de vida nocturna, en el cual no se han cerrado la mayoría de lugares. Entonces existen bares que alomeran estudiantes, existen actividades religiosas que pueden estar recibiendo a mayores personas, entonces estas situaciones perjudican mucho a la ciudad de León, León tiende a tener muchas actividades masivas, y creo que esto no ayuda mucho a disminuir y a aminorar un poquito la carga viral que está existiendo en la ciudad de León. Las actividades religiosas que se han suspendido recientemente, creo que es un acto responsable del obispo de acá de León, en realidad este tipo de actividades alomeran a muchas personas, y esto pues propicia a la transmisibilidad que puede haber, entonces fue un acto responsable, prudente, y creo que en este momento es algo sabio estarlo haciendo, menguar un poquito las actividades masivas. Yo creo que los médicos que están siendo afectados, hay que considerar que toda persona llega a buscar a un médico porque tiene alguna enfermedad, y los médicos estamos en primera línea atendiendo a estas personas de frente, sin dudar algunas son las personas que mayor tienen la exposición a los pacientes que tienen el virus, es por eso de que en una primera instancia se consideró que fueran las primeras personas en poderse vacunar, sin embargo aquí pasaron algunas situaciones un poquito no prudentes, y hemos sido hasta en este momento que la población de médicos que oscila entre los 25, 30 años a los 40, 50 años, son los que mayores hemos tenido decesos. Entonces los médicos tenemos este tipo de limitación, que hasta en este momento estamos teniendo oportunidad de podernos vacunar, los que no eran de primera línea, y los que son ahora pues como otros tienen líneas como cirujanos, ortopedistas, que lamentablemente ellos no eran primera línea, pero son los que mayores tienen tasas de letalidad. Y no olvidemos a las personas que también tienen exposiciones como los sacerdotes, obispos, los pastores, personas que también alomeran tantas cantidades de personas, que tienen una alta también carga viral por la exposición a sus feligreses. Hay asistencia domiciliar, y pues no sé que tantos médicos están todavía dando asistencias, porque la aglomeración de personas que están buscando médicos en sus consultorios es bastante fluida. Conozco compañeros que están viendo más de 20 personas, casi la mayoría son el 80% de personas con COVID. Entonces esto cansa al personal también que está en la parte privada. Y no me podré imaginar al personal de salud que esté en la parte pública atendiendo a las personas con COVID, que están recibiendo cada vez mayor cantidad de personas. Entonces el personal médico es un personal médico que está fatigado. No solo lo digo por un médico, también lo digo por enfermeros, que también los enfermeros están teniendo mucha carga de demanda de trabajo. Hay médicos que se niegan a atender a personas que le ven síntomas asociados al COVID, están faltando a su juramento hipocrático porque se ve que ha habido demandas de pacientes que van a clínicas privadas y cuando te ven con COVID, pues con algunos síntomas ellos dicen que no atienden porque ellos también tienen miedo, los médicos, por la carga viral. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Yo creo que todo médico y también toda otra persona no deberíamos de ganarnos de prejuicios como una persona que necesita una asistencia médica. Una persona que está con la COVID demanda ayuda y quiere una ayuda. Los médicos y el personal de enfermería somos las personas que debemos estar primeramente tratando de ayudar. Recientemente escuché de alguien decir, de un sacerdote, que si a mí me llaman por ir a buscar a alguien que esté enfermo, es mi responsabilidad, es algo que Dios me lo dio. Entonces también como médicos también tenemos un don y es el no de sanar. Y si estamos no sanando a esas personas, estamos faltando el juramento hipocrático que hemos jurado. Realmente hipocrático es tratar de asistir a las personas que realmente nos están buscando como ayuda. Pero hay miedo también por la carga viral, porque hay médicos que están bastante muriendo, ¿no? Hay médicos que son mayores de 50 años, que tienen enfermedades, comérculidades, diabéticos, hipertensos. Estos médicos están previendo su salud, su vida personal y eventualmente decidieron cerrar su consultorio y no dar más atención. Pues es algo muy personal. No critiquen a nadie que esté en estas condiciones, pero pues también hay que entender un poco la población enferma y el miedo colectivo que está pasando, pues a dónde poder un poquito la balanza en medio, ¿verdad? También existen otros tipos de formas, como la asistencia digital o la asistencia por videollamadas, en la cual nos está ayudando muchísimo a poder atender a las personas y que ellos puedan guiarse un poco con los manejos que podamos estar viendo gracias a las nuevas tecnologías.